Hola, bienvenidos a una clase más con la maestra Mario Orozco. Este curso está diseñado para todas aquellas personas que deseen aprender inglés. Este es el video 2 de Aprende Inglés Hablando 2 de 3. En el video anterior aprendimos solo a pronunciar las frases. En este video vamos a aprender a escribirlas, a leerlas, a pronunciarlas con fluidez y a comprenderlas. Debes ver el video dos veces. La primera para que escuches, leas y repitas. La segunda para que anotes todas las frases aprendidas. Vas a encontrar la frase escrita tres veces en letras negras español, en letras rojas su pronunciación y en letras azules cómo se escriben en inglés. Ahora sí, comencemos. Conversación 1 Conversación 1 Conversación 1 ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you do? Soy un arquitecto, ¿y tú? I'm an architect, ¿y tú? I'm an architect, ¿y tú? I'm an architect, ¿y tú? Soy banquero. I'm a banker. I'm a banker. Conversación 2 Conversación 2 Disculpa, ¿eres Lucía? Excuse me, ¿eres Lucía? Excuse me, ¿eres Lucía? No, soy María, esa es Lucía. No, I'm not. I'm Maria. That's Lucía. No, I'm not. I'm Maria. That's Lucía. ¿Dónde? 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 Justo allá. Right over there. Right over there. Gracias. Thank you. Thank you. De nada. You're welcome. You're welcome. Conversación 3 Conversación 3 Conversación 3 Hola, soy Luz Pérez. Hello, I'm Luz Pérez. Hello, I'm Luz Pérez. Disculpe. Excuse me. ¿Cómo se deletrea Pérez? ¿Cómo se deletrea Pérez? ¿Cómo se deletrea Pérez? Pérez 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 Pé Thanks. Conversación 4. Conversación 4. Conversación 4. Cristina, te presento a Janet. Janet es mi compañera de clases. Cristina, this is Janet. Janet es mi compañera de clases. Cristina, this is Janet. Janet es mi compañera. Hola Janet. Hola Janet. Hola Janet. Hola Cristina. Hola Cristina. Hola Cristina. Gusto en conocerte. Nice to meet you. Nice to meet you. Gusto en conocerte también. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Conversación 1. ¿A qué te dedicas? What do you do? What do you do? Soy un arquitecto. ¿Y tú? I'm an architect. ¿Y tú? I'm an architect. ¿Y tú? Soy banquero. I'm a banker. I'm a banker. Conversación 2. Disculpa. ¿Eres Lucía? Excuse me. ¿Estás Lucía? ¿Estás Lucía? Excuse me. ¿Estás Lucía? No. Soy María. Esa es Lucía. No, no. Soy María. Eso es Lucía. No, no. Soy María. That's Lucía. ¿Dónde? Where? Where? Justo allá. Right over there. Right over there. Justo allá. Right over there. Right over there. Gracias. Thank you. Thank you. De nada. You're welcome. You're welcome. Conversación 3. Hola. Soy Luz Pérez. Hello. I'm Luz Pérez. Hello. I'm Luz Pérez. Disculpe. Excuse me. Excuse me. Luz Pérez. ¿Cómo se deletrea Pérez? How do you spell Pérez? How do you spell Pérez? Pérez. P-E-R-E-Z. 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 Gracias. Conversación 4. Cristina, te presento a Janet. Janet es mi compañera de clases. Cristina, this is Janet. Janet's my classmate. Cristina, this is Janet. Janet's my classmate. Hola, Janet. Hola, Janet. Hola, Janet. Hola, Cristina. Hola, Cristina. Hola, Cristina. Gusto en conocerte. Nice to meet you. Nice to meet you. Gusto en conocerte también. Nice to meet you too. Nice to meet you too. Bueno, ha llegado el final de esta clase. Si te gustó, por favor, dale like. Compártela con todas sus amistades. Que sepas que quieren aprender inglés al igual que tú. Espero que te haya gustado. Goodbye. Hasta la próxima. Hasta la próxima.